Continuamos cerrando la tarde con el espectáculo a través de 189.3, aquí está con nosotros el reportero móvil. Y ahora este segmento se llama Fuera del Espectáculo. Fuera del Espectáculo con Diomelo Martínez. Diomelo, ¿qué es lo que estaba ocurriendo en tu comunidad? Tú sabes que yo siempre he tenido ese sentir social y he aprovechado y he estado siempre en mi pueblo. Guayabal de Azoa es un municipio, está para la casa, está Guayabal, Peralta. Pero la peor carretera del mundo es la de Guayabal. Sin embargo, la han prometido todos los gobiernos. El presidente Danilo, con todo respeto, tiene un video donde él la prometió. Y es un pueblo, César. Hace cuatro años ya. Que no, en el primer periodo, y ahora se le elige. Pero el alcalde dijo que en enero lo arrancaba. Ahora, él no dijo de qué año. El ministro. Allá le dicen, ve a Gonzalo de Castillo. Mi pueblo le dicen, Gonzalo de enero. Es todo el enero. La carretera parece un cartón de huevo sin huevo, imagínate. Entonces no puede ser. Un pueblo que por lo demás nunca ha perdido el PLD ahí. Parece masoquista. Que está en riesgo por esa carretera. Que si la gente de Guayabal son masoquistas. Y lo que tiene Malepín entonces, es allantado al pueblo con una grancera ahí en el río La Cuerza. Malepín lo que tiene es un maletín entonces. Porque también está sacando una grancera ahí. Y eso, bárbaro, dice que es con el permiso de medio ambiente. Y yo no lo dudo porque en este gobierno no se puede esperar nada. No, no, no. Danilo. Desastre. No te compares con Leonel. Que quedó mal también. Dicho sea de paso, Leonel durmió, pecnotó en mi pueblo. Durmió en una prima mía. Y nada. También. Entonces, yo hago un llamado desde aquí, desde mis horas y este programa que se oye tanto. Si alguien del PLD, el PLD reformismo, el PLD, porque son todos los mismos, o el PRDismo, que lo estamos escuchando, que por favor vayan a amparo. Es un pueblo que produce todos los tipos de productos, agrícola, guandule, café. El plátano que está muy caro. El plátano que está caro, pero ya está barato. Está barato el aguacate, pero no lo pueden traer por la carretera. Por la carretera no sirve. Dios mío. Hoy por ti, mañana por mí. Es una maldad. Cuál es el huachillo. Sin embargo, están construyendo la de Padre de la Casa Huachillo, que no cruza un chivo por ahí. Cruza un carro diario. No jodas, no jodas. Dios mío. Seguimos en ese troteo. Vamos a continuar. Saludos a Marino Lora, que con la misma suerte el municipio de Jaina, con el alcalde que hemos tenido nosotros allá en el municipio de Jaina. Sí, pero esa es otra cosa. Los alcaldes, por ejemplo, el de allá, se quillan con uno, pero es que ellos son los voceros. ¿A quién yo lo voy a decir? ¿A Juancito Trucupé? No. Ellos son los que tienen el acceso. Ni hacen las diligencias, pero tampoco hacen el troteo. Es todo lo contrario. Lo que coge beneficio de esa grancera, las autoridades municipales de allá. Lamentablemente para nosotros. Somos los ciudadanos. No, pero así no, también. Es terrible, es terrible. Pero, vamos, vamos. Vamos a continuar, por favor. Antes de irnos a la pausa. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Antes, anteriormente, antes de irnos a la pausa cuando nos fuimos. Yo me lo decía, tenía algo que dejó en cue, o sea, bueno, Sandra Berrocal encabezó el ranking en el 2015 de las comunicadoras más seguidas en Instagram. Pero no es ella que tiene media hace, ¿no? No. Usted tenía que explicar bien, pues yo me asusté. No, no, no. Que encabezó en el 2015 el ranking de comunicadoras en Instagram. Tiene más seguidores en Instagram que el presidente de la República. Sí, y hubo un grupo de amigos que le entró a ella. Por eso la gente no se puede manejar así. Si ella tiene sus seguidores, tiene sus seguidores. Y ella es una figura de la televisión. ¿Y por qué, Dios velo? Ella sube fotos, porque para eso es Instagram, para postear fotografías. Y solamente tiene 100 me gusta. Y ha sido artífice de la separación de los tequeteques. Bueno, indirectamente sí. Sí, ha sido artífice. Porque nosotros dimos la provincia en el programa de Parranda. Es que se estaba dilapidando el dinero de los tequeteques. Y el tipo que estaba en esa era Crazy Insight, que es el novio de Sandra Berrocal. Tú sabes las exigencias. Se fueron en lipo. Entonces, la realidad es que él tomaba el adelanto, Crazy Insight. Y no te rías. Y cogía su adelanto. Gráficamente, explíquenos gráficamente. Gráficamente. Textualmente. Cuando tú contratas a alguien. Cuando tú contratas a alguien para una fiesta, Villalona, por decir alguno. Sí. Te daba un 50%. Te daba un 50%. Cuando contrataba a los tequeteques, le daba su 50%. Crazy Insight lo cobraba. Y lo usaba en cosas personales. Y el otro 50% había que repartir el trío. El otro 50% era en la fiesta. Había que darlo. Entonces, ahí, cuando vino la repartidiera, ¿qué es Carlito? Güey. ¿Y dónde? Con sin Crazy Insight. ¿Y dónde estaban los otros? Y él le preguntaba. Y él le contestaba. Y ya tú sabes que es lo que es. Volvió y lo gastó. El empresario decía, no, pero el otro 50%, cuando lo reclamaba Carlito, güey. Se lo dimos a Crazy Insight. Y él se volvía eso, Crazy, como el otro 50%. Entonces, de ahí vino la división de él. Ok. Que tal vez, o no creo, uno no puede predecir nada en el arte. Cuando viene a ver, la pega dividido también. Sí, sí, cuando viene a ver. Pero yo creo que ellos hicieron mal. Y fue un abuso de su parte. Habían firmado en agosto pasado, no recuerdo, con Mercenarios News. Por cinco años. Y de repente, ahora vienen. Rompen. Y rompen. Entonces, ese dinero de Mercenarios News, ¿quién le paga? Él lo vendió. No, ahí hay unos papeles. Hay unos papeles firmados. Ahí está la justicia. Van a tener que grabar algunas producciones. Par de árboles juntos. Por cierto, yéndonos un poco al merengue. El merengue es un ritmo muy fuerte. El merengue es tan fuerte que ni los mismos merengueros lo han destruido. Se han podido destruir. Pero. Tú vas a preguntar qué fue lo que pasó con Arama y Canejo. Con Mel. Ah, el merengue es el siglo XXI. No, no. Tú sabes. Que se pasó de bebida. Yo lo que quiero saber. No, de bebida no. Yo bebo y no me pongo así. ¿Cuáles son los dos merengueros? Arama y Canejo tenía una nota. Pero Arama y Canejo. Arama y Canejo. Se puso heavy. Que eso pasa cuando tú no tienes mano. El de la varita mágica. Eso, el de la varita, el del cigarrito mágico. Bueno. Entonces, eso no hay respeto al público. Termine, licenciado. Estaba heavy. Heavyísimo, heavyísimo. Como dice Domingo. ¿Cuáles van a ser los dos merengues del año? ¿Cómo los dos merengues del año? Dos. Nada más. Pero es como uno. Los merengues respetuosos. No, 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 no. No, no. ¿Y cuáles son los merengues del año? Hay buenos merengues. Mira, hay un merengue. Hay un merengue. Hay un merengue. Vamos a verlo. Disculpame, Dios me lo. Hay un merengue que se estrenó aquí. Sí, vamos a ver, dime. Y está número uno. Sí, pero ¿cuál? ¿El de la Pechao? Yo quiero volver. Ah, no. ¿Ya es el merengue del año? Muy bueno. ¿Ya ese es? No, no. Yo te menciono cinco. ¿Y dónde tú dejas? Nuevecita de Caja es el merengue del año. Póndolo ahí. Para mí, yo creo que es el merengue del año. Nuevecita de Caja. Te sigo confundiendo. Pum Pum de Gabriel. No, yo no escuché eso. Sí, pero no. Yo no lo escuché tampoco. ¿Quién es Gabriel? Tú lo estabas defendiendo en estos días. Entonces, ahora tú no sabes quién es. Bueno, porque está apadrinado por Juan Liguera. No, parece que le llegaron a uno bono en diciembre. Ah, no, sí, está apadrinado por... Nuevecita de Caja. Está bien, Nuevecita de Caja. Muy bueno. Sí. Y quiero volverle al amigo de nosotros, Silvio Mora. Silvio Mora. Pero... Peñazoazo. Peñazoazo también. Peñazoazo, muy bueno. ¿Cuál es el peñazoazo? ¿Tú aquí peñazoazo? Sí, muy bueno. Y tiene uno muy bueno ahora con Marco Caminero. ¿Cuál es el de peñazoazo que tú dices que es muy bueno? Que para merengue del año, ¿cuál es? Póndelo ahí. A ver si yo me acuerdo. Ah, ok. No, pero él no lo avanzó. No, yo no metí de lo mío, es del año pasado. No, 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 no he metido de lo mío. No, no es otro. Es el de... Que es como una tiraera. Él lo puso aquí cuando vino, que lo buscamos. Sí, está apodado ahí. Y César lo puso. Que es... Wow. Que puede verse como un merengue político incluso. Sí, también. Yo quiero volver. Oye, Rafa. No, no, yo quiero volver el de... Oye, vamos a escuchar a Rafa con la nuevecita de Caja. Que es del Grupo Grau. Grupo de bachata de Santiago. Bien, el peñazoso es... Como dije, hasta que yo no conozco a mi amigo. Ah, eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nuevecita de Caja. ¡Ja! Esto es un nombre bien. Otro se la va a bailar Porque esta noche está De fiesta Porque si no la baila usted Otro se la va a bailar Porque si no la saca usted Otro se la va a sacar Otro se la va a sacar Otro se la va a bailar Otro se la va a bailar Otro se la va a bailar Ahí estábamos Escuchando Uno de los merengues Nominados O creo que estará nominado Es un merengue que tiene Todas las condiciones Para ser merengue del año A mí me encanta Y tenemos que ayudar al ritmo Porque es un ritmo nuestro Un género fuerte Y yo pienso que Como dice César preguntando La debacle no está en el merengue En el género Está en los merengueros O no en los merengueros Sino en los relevos Que han venido Y no lo han pegado Otro merengue Que puede estar ahí Que se yo Todavía yo no soy parte de eso Yo me lo he despertado Pero Dios mero Tú puedes someterte Lo paso por un momento Dios mero Dios mero Tu boquita De Eddie Herrera Y Mozart La Pana Sí, también Sonó full Pero adónde Sí, también ¿Cómo dice? Están alegres Es que tú lo que escuchas Es cosas del lápiz Es el del hotel Ah, porque es lapicita Cosas del lápiz Es el presidente Pero el club Lápizita en Jaina El lápizita en Jaina Es rap Bueno, ok No, el presidente De los lápizitas en Jaina Es el hijo de coche No eres tú No, Isabel El coche, el promotor El huirero Ahí escuchamos Hay gente que tiene dos caras Que ahora tiene Con Coco 809 De José Virgilio Peña Suazo Súbalo ching Hay gente que a ti Te abrazan Que privan en angelito Y en el fondo de tu alma Tú sabes que son diablitos Y en el fondo de tu alma Tú sabes que son diablitos Es bajo Hay gente Que tiene dos caras Hay gente Su gente Ya, ya más Pero no, no No escuchamos Yo creo que no hubo Un tema nuevo De Miriam Cruz Este año Sí, con Sandra ¿Cómo se llama? Con Tuesca El de Mili Tuesca hay con Mili Ah, sí Con Mili Pero el de El de Miriam Es una adaptación Ah, una adaptación Es el programa de Miriam Ahora tiene otra adaptación Exacto De un grupo colombiano Que se llama Algo Ley Así Sí Que está muy bueno Pero entonces Esa otra caja que tenemos César Habiendo tantos compositores En República Dominicana Es el caso de los arceros Yo le digo a los arceros El paredón musical Porque yo no entiendo Y hay demasiada Demasiada Composiciones buenas Y bonitas Entonces ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Tenemos excelentes Tenemos excelentes compositores Sí, muy buenos Autores de letras Muchísimos Mira, Mario Díaz Mario Díaz Ramón Orlando Ramón Orlando El mismo Manuel Jiménez Manuel Jiménez Manuel Jiménez Que le ha grabado Muchos arceros De Puerto Rico El alcalde Manuel Jiménez Sin embargo No, Manuel Jiménez Es ese, pero Pues sí Qué bueno Entonces El arcero del año Félix Manuel, ¿no? No No, no, no No creo, no El arcero del año Un chiquito tembana Mientras Félix Manuel Un chiquito Mientras Félix Manuel No se ha desopuesto Y sigue presentándose en Colmadona En Colmadona No tengo nada En contra de Colmadona A mí me encanta Pero como un artista De esa índole Que ha pegado tanto Y ha pegado dos salsas fuerte No hace una imagen Félix Manuel entra ahí Tú no sabes qué es El mensajero Yo me di cuenta Porque entra ahí Y tú a ver quién era Yo no me voy a saber quién era ¿Ves? Lo que te estoy diciendo Ese señor entra ahí Déjame abrirlo Ese señor entra ahí Y tú crees que El encargado de departamento De contabilidad De Inapa Sí, hay que trabajar Y es un tipo que habla De que como cuatro Yo lo vi en un colmado En la tiradente Y me fui de ahí Yo sentía vergüenza ajena ¿Y qué va a pasar Con la revolución salsera? ¿Qué va a pasar con los muchachos? ¿Cuáles son estos? Los muchachos que estaban Con chiquitos chiquitos Ah, mira para que tú veas Uno en el medio Tiene que decir Ah, que yo quiero grabar ¿Dónde están ahí? Bueno, para Eso fue un error grave Entonces Gabriel es la revelación del año Bueno, ahí está Marvy también ¿No? Y el super nuevo dijo que era él Y también del super nuevo El super nuevo Es como te digo En la asamblea Aquí ya vemos en la cabina Cinco personas ¿Verdad? Por un voto se puede caer un artista En la asamblea Sí Y tú puedes estar de acuerdo No, porque quizás tú lo propones Pero entonces Nadie vota por él Porque hay mayoría simple Tú sabes más de gremio que yo Sí, claro Sí Entonces Hay artistas que se han caído Que salen entonces a los medios Era yo el tipo Pero tal vez por un voto Te puede caer Eso no es porque una vez Katia le ganó a A A A A Caquivalga A Katia le ganó a Caquivalga Y no sabemos a esta Sí, pero tú no has dicho nada Una vez Hay un tipo que Ahora no me acuerdo el apodo Le ganó en video a Luis A Juan Luis Erra Sí, sí Yo recuerdo el caso Pero no me acuerdo el personaje Me llega ahorita Sí Eso quedó grabado en los récords Tenía un nombre raro Como Wari No, no Wari W No, Wari W No, no Pero le ganó en video Quisiera él Quisiera él Le ganó en video a Juan Luis Sí, sí Entonces Lo que te estoy diciendo es Y seguro lo único preguntando Pero mira, ese tipo le ganó a Juan Luis ¿Quién es ese tipo? Que tampoco tú puedes Crucificar a los Cronistas de arte Porque yo Tal vez Yo he perdido mucho En acrobar Muchas casillas yo he perdido Pero es como te digo Es cuestiones de ¿Y tú no te perfilas como presidente? ¿Tú todavía no estás en...? No, tú sabes que a mí me gusta abajo La masa, la base Ok Ok Es un error eso Es un error Si yo no soy presidente Si yo no soy presidente No puedo Como... Está cantinazo La tía No, no Tienes que estar ahí No, tampoco descarto Porque Si hay una oferta Hay una nueva gama de cronistas Una plancha unitaria En ellos está Moisés Balbuena Sí, muy bueno Héctor Romero también Me parece que está ahí ¿No? Héctor no está Pero a eso Deben admitir ahora nuevos miembros Sí Porque Hay que ir renovándose Hay muchos jóvenes Que están incursionando En el área del espectáculo Sí, como el mismo Amable Chahín Sí, Amable Chahín Netrella Es un emocionante A Moisés Balbuena Moisés Balbuena José Nova Nova incluso Cristian Santana Cristian Santana Netrella Ha aprendido así mucho Al lado mismo Sí, sí, sí Mira Dios Hubo muchas bodas Sí, hubo muchas bodas Evelina Rodríguez Por fin Asentó cabeza Y se casó ¿Otra vez? En el 2015 Sí Tú sabes que Yo casi no estoy muy pendiente De las De las Crónicas sociales Yo soy más Espectacular Pero también viene otra boda De Georgina ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Y se va a casar Nada menos que con una Ex narco Bueno, mire Nada, ahora pregúntate Hay ex Ex gay Ajá Pero hay ex narco Ex narco Bueno, mira Hay otra Algunas de Algunas explicaciones Que tienen que darnos Nuestro Proneta móvil Algunas informaciones Importantes Que estoy seguro Que antes de que se vaya Antes de los premios Estará con nosotros Nuevamente Sí, nos va Viene con nosotros Tío Melo Martínez Tío Melo El próximo viernes Y haga su proyecto Muchísimas gracias Gracias Dios Verde Corazón Gracias a ustedes Y por la oportunidad También de denunciar La carretera Más mala del mundo Sí Vamos a entrar Atención Danilo Medina Vamos a entrarle a eso Hasta que no la arreglen Cada viernes Nosotros estaremos Ayúdame ahí Porque estoy comprando Muchas bombas Soy, soy Volvió el terrorista El rapero que te explota Cualquier pista El varón que se lo mete A las mujeres de lo artista Del movimiento urbano Soy protagonista No me gustan chapeadoras Si no salen en revista Yo al fono Y con tu cuero Yo me bebí Par de Johnny Ella está sofocada Porque me filmó la Sony Y me dice Que tiene una fantasía En Hawái Fumando pilas de hierba Con la imagen De la Night White Pa' tu dolor Toma pastillas relajantes Soy empresario político Y cantante Me decían loco Y me humillaron bastante Ahora tengo más de 100 millones Y reloj con diamante Par de negocios Que me dejan mi porciento Pa' verme cantando Tienen que darme 300 No soy el más rico Ni caro del movimiento Pero si el más intelectual Y el que tiene más talento Vivo al dilema